Es verdad, tenerlo a todos ustedes por aquí en esta 25ª Feria Mayorista 2019. Háblenos un poco de lo que nos traen y de lo que ustedes quieren que la gente maneje como información de lo que están haciendo nuevo en esta ocasión. Disfrutando de este maravilloso evento Feria Mayorista en sus 25 años. Como tú decías, ¿qué es lo que viene? Para el próximo 22 de septiembre aquí en San Francisco de Macorí, frente a Telenor, viene un festival de música y cultura, que como tú acabas de decir, se llama Origen. Música y cultura, ¿verdad? Estaremos ahí celebrando el próximo 22 dentro del marco de esta celebración, de lo que es la celebración del aniversario de la ciudad. Y la celebración, ¿verdad? De Telenor, ¿qué tal? De fiestas, dos grandes fiestas, ¿verdad? Enmarca a origen. Un festival de una fiesta de la diversidad, abierto a todo el público, a toda la familia de la región. Estaremos ahí desarrollando un programa que va desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Qué buscan ustedes motivar en la comunidad cultural con este tipo de actividad que se está realizando? Lo que nosotros buscamos es reforzar sobre todo los elementos identitarios, tanto en lo que tiene que ver con la música, como lo que tiene que ver con otras áreas, como el teatro, como la literatura. Además de que se trabajaran talleres en diferentes áreas en la mañana, para que la gente se quede sobre todo con elementos que tienen que ver mucho con nuestra identidad dominicana. Y sobre todo que pase un domingo de sana diversión en familia. Dentro del propio marco de la actividad, un ejemplo, nosotros vamos a tener una área habilitada para niños, con un parque inflable, para que se integre la familia completa y puedan disfrutar de todo lo que se está básicamente trabajando en el programa del festival. Ya tienen ustedes un programa, el programa de actividades establecido donde la gente pueda ir identificando, porque estamos notando que lo que tiene que ver con cultura, con arte, en San Francisco de Macorís y la provincia ha ido en crecimiento. Antes veíamos que este tipo de actividades solamente se enfocaba en un sector, pero vemos que las actividades culturales están creciendo en diversidad de áreas. Ya no tiene que ver con posición social, con etnia, no tiene nada que ver con el tipo de persona, ya sea masculino o femenino. Ustedes tienen ya un programa establecido para que todas las personas que quizás les interese poder participar de esto que ustedes están haciendo, ya vayan integrándose. Sí, como te decía, es un programa desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, que va desde los juegos tradicionales, juegos recreativos, como se habla de mis talleres en distintas áreas, de fabricación y uso de santo, talleres de construcción de tarecas, talleres de construcción de instrumentos tradicionales y otros talleres que se estarán desarrollando allí. También tendremos literatura, tendremos teatro, canto, para que la actitud infantil, todo eso va a funcionar desde la mañana. Y luego viene la parte musical, que tendrá como escenario, la tarifa principal, donde por ahí estarán vinculando una decena de bandas musicales, de la música tradicional, de la música fusión y de la música popular. ¿Qué nos motiva a ustedes como jóvenes a tener esta visión y ir detrás de rescatar todo lo que tiene que ver con el aspecto cultura, la identidad de nuestra provincia también? ¿Qué nos motiva a ustedes a armar todo este engranaje? Bueno, nosotros como agrupación, desde que surgimos, parte de la premisa que nos mueve a nosotros es ser una agrupación que se integra sobre todo actividades de tipo, sobre todo, materiales. O sea, a lo largo de los 13 años que tenemos como grupo, todo el tiempo nos hemos preocupado por ir y estar en contacto sobre todo con el pueblo, el pueblo llano. La gente que no tiene esa oportunidad de entrar en contacto con la cultura, como tú decías ahorita, sino llevarle la cultura y mostrarle que la dominicanidad no es una sola cosa. La dominicanidad es algo en plural, es algo mucho más grande y lo hacemos no solamente nosotros como agrupación, sino siempre buscamos compañeros, músicos de otras bandas que van con nosotros. Y hemos siempre todo el tiempo estado impactando en los barrios, sobre todo en San Francisco de Macorís. Y ya este festival se convierte para nosotros más que en un reto, se convierte como en el cierre de un ciclo de todo este tipo de actividades barriales para completarlo en una actividad donde converjan casi la gente que todo este tiempo ha venido colaborando con nosotros. Pero también llevarle a la gente ya una actividad grande, masiva, abierta al público porque es gratis y sobre todo que lleve elementos que refuercen nuestra identidad, nuestra cultura. En ese mismo punto, ¿esta actividad tienen ustedes miras de seguirla repidiendo más adelante? Es el primer festival, pero es un festival que buscamos que se quede en San Francisco porque tenemos el ejemplo de la provincia de Hermanas Mirabal, que es una provincia que a nivel de festivales está muy bien parada. O sea, ellos tienen una tradición desde la fiesta de cultura caucina que se celebraba a principios de los años 80 hasta llegar ahora al festival de Hermanas Mirabal que se celebra cada dos años y que es un festival que dura una semana completa y que abarca una cantidad de espacio de nuestra cultura interesantísima. Y la manera como la gente lo acoge, tiene una acogida impresionante y por eso le hago la pregunta porque ya ustedes llevando, manejando este primer festival y dándole un seguimiento, nosotros podemos ir creando la costumbre de que aquí en San Francisco de Macorís se vayan realizando actividades como esta y proyectar también la provincia a nivel cultural de manera importante. Por eso le hago la pregunta. Claro, no, el festival busca quedarse en San Francisco y busca hasta extenderse y de hecho nosotros en este primer intento tenemos un buen sabor de boca porque hemos tenido una buena respuesta tanto de la parte de los comerciantes de aquí de San Francisco, valga la redundancia de la feria de mayoristas, hemos tenido una buena respuesta a nivel de patrocinio, no nos han dejado solos. Y también de las autoridades que no han acompañado y han hecho posible porque hay una parte material que es bastante exigente y el festival no está escatimando esfuerzo para que sea a nivel de calidad, a nivel de lo infraestructural, de la logística, que sea logística de primera. O sea, no vamos a improvisar en ese sentido, vamos a llevar un espectáculo desde la mañana hasta la noche, un espectáculo para que el pueblo de San Francisco de Macorís y la región disfrute este tipo de actividades. A nivel, sabemos que estas son actividades sumamente importantes que estructuran todo lo que es la idiosincrasia de una población, llevan a la gente todo lo que es la esencia del mismo y por ende se supone que todas las empresas que componen el desarrollo de la ciudad deberían estar apoyando. A nivel de apoyo, ¿cómo ustedes están? ¿Qué necesitan? ¿Y qué ustedes les piden a ese empresariado que quizás no ha llegado todavía apoyado? Bueno, que se sigan sumando, todavía hay tiempo. Como te digo, nosotros nos sentimos muy satisfechos porque para hacer un proyecto que uno vende en una carpeta y que todavía no se ha realizado, la respuesta ha sido muy buena. Por lo menos no vamos a quedar con lío. Lo básico y la esencia. Y porque muchas veces estamos exigiendo hoy en día valores, desarrollo de valores, pero no nos damos cuenta que esos valores tienen que venir acompañados de toda la base que como seres humanos no han permitido crecer como sociedad. Así que yo de verdad... Claro, y que están ahí en la base de nuestro propio pueblo. Lo que pasa es que no se promueve, solamente se sacan las cosas negativas. En la parte esta que tiene que ver con la tarima, que es muy importante... Eso te iba a preguntar, a nivel musical, ¿cuáles agrupaciones ya tienen ustedes pensadas? ¿Cómo va a ser la parte anímica? La tarima comenzaría a las 3 de la tarde y terminaría más o menos a las 9 de la noche porque queremos que el festival termine temprano. La gente se vaya, sobre todo los que vienen de fuera, que se vayan tranquilos a su casa ese domingo. Y comenzará con una parte de música tradicional. Tendremos los paleros del Platanal, que es de una región de por aquí de Hostos. Luego tendremos los paleros de Las Guasumas, un grupo tradicional de aquí de San Francisco, de una comunidad cercana aquí de San Francisco. Tendremos a Adrián Acordeón. Tendremos a Casabi Añejo. Tendremos una banda de Santiago que se llama... Conuco. Conuco Van Roof, que tremendo bandón. Estuvieron en mi programa recientemente y de verdad son excelentes. Claro, ellos mezclan música tradicional dominicana con reggae. Tenemos también de casete, una agrupación de La Vega que hace un merengue pop interesantísimo. Luego tendremos de Santo Domingo la banda El Gran Poder de Diosa, que es una de las bandas de música fusión. Estuvieron dos veces nominados al Casandra, una banda exquisita. Luego también el maestro Toné Vicioso, un músico que tiene más de casi 40 años trabajando en la música fusión dominicana. Enerolisa Núñez, la voz más alta de la música tradicional dominicana. Viene desde Villamella para acá de Leitano. Estará con Conquemao. No, no. Yo lo estoy dejando porque ellos dicen, si me dejan con Conquemao, hacemos un pleito porque realmente... Y estará por ahí Giovanni Polanco, el mambólogo, cerrando la noche. Me dejan impresionado porque es una mezcla a nivel de música que la gente va a poder disfrutar. Y entiendo que es un antídoto para poder desintoxicarnos en ese momento. Claro, porque la idea... Mucho de lo que estamos escuchando... La idea es que la gente se dé cuenta que la dominicanidad es una dominicanidad en plural. Es una dominicanidad y es diversa. Y a partir de la cultura o en la cultura es que se genera esa diversidad. Lo que pasa es que lamentablemente los medios masivos de comunicación a veces solamente difunden una sola cosa y la gente cree que solamente somos eso. Sin embargo, hay un abanico de diversidad en nuestra cultura y nosotros queremos resaltar eso.